Y tenemos, yo creo que la estrella de este programa, porque casi todo el mundo viene por él, el señor Morrazo. Hola, ¿qué tal, hijos? ¿Qué tal? A la persona que todo el mundo quiere, por su empatía y carisma, el señor Abel Morrazo. ¿Qué tal estás, Morrazo? Bien, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por ahí, Morrazo, la persona con más empaque de todas las cuentas, la más querida. Buenas noches. Tenemos a la persona más querida en este podcast, a la persona que más queréis, al señor Morrazo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y tenemos con nosotros a la estrella del programa, Morrazo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Y tenemos de vuelta a la rockstar de este programa, al señor Morrazo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y tenemos con nosotros al hombre que se gasta más dinero en laca y en gomina que el celta en fichajes, al señor Morrazo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Al celtista que perfectamente podría ir a mujeres, hombres y viceversa, a nuestro queridísimo Morrazo, buenas noches. Nada, buenas noches. Más que mujeres y hombres, yo creo que a la isla de las tentaciones, tío. También, podría ir a las dos. Eso no, eso no. Realmente os queremos dar las gracias por haber estado hasta aquí, hasta casi la una de la mañana en este podcast. Bueno, Rui Patricio, el portero también es un porterazo, eh. Rui Patricio, tócate los huevos. ¿Cómo es Rui Patricio, desgraciado? Rui Silva, Rui Patricio. La derrota del portero y el central está un poco esponja. Es que viendo al grupo ya no me voy a morir. La de izquierda arenita, no te jode. Ojo, la canción del celta-vera, tiene Alfons. Ahí va Alfons. ¡Alfon, el rebate voy! ¡Gooooool! ¡Gol! ¡De Alfons González! ¡Marca el Celta, ve el primero del partido! ¡Qué remate de Alfons, que hizo una auténtica barbaridad de gol! ¡Al segundo palo ajustado! ¡No pudo hacer nada Carlos Abad! ¡Qué golazo! ¡Cómo desequilibró! ¡Y cómo remató el segundo palo guardar! ¡Marca el Celta, ven! Minuto 23, Real Club Deportivo de la Coña 0, Celta de Bego, B1. Se la lleva Bruniño, vamos a ver Bruniño que puede encarar, pone el centro, ahí va Josipovic, el remate, ¡Alfa! ¡Gol! 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 ¡Del Celta, de gol de Alfons! ¡Qué golazo de Alfons! ¡Mamma mía! ¡Qué charro acaba de embarcar! ¡Otro más! Se ríen en el banquillo Celty, con menudo brazo de Alfons! ¡Marca el 1-2! ¡El Celta, ven Riazor! ¡Marca Alfons! ¡El balón que fue de una segunda jugada! ¡El rechazo! Y de nuevo al segundo palo, imposible, lo dejaron tirar. ¿Para qué Alfons? Que estaba haciendo partidazos, pero no conseguía el gol, haga un doblete en Riazor, vamos en el escenario perfecto, en Riazor, minuto 40, Deportivo de la Coruña, 1, Celta de Vigo, B, 2. Y bueno, quería hacer aquí, Dani Barrabajas de los 7, hacer un pequeño inciso, que habla de la camiseta de Dinoseto, yo creo que alguien aquí tiene que comprarse una camiseta. Sí, sí, sí. ¡Qué camiseta! No sé de qué habláis. Eso hay que hablarlo ahora aquí, porque esto era el Celta de Directo. El señor Celta de Directo se comprometió hace dos podcasts, cuando fue el partido contra el Athletic, creo, ¿no? Sí, contra el Athletic. Sí. Se comprometió a que se haga un contra el Cadiz, y a la vez tenía que comprarse una camiseta de Ruiz Patricio. Tranquilos, que me la voy a comprar. Le hablé a Ruiz Patricio, evidentemente no hubo suerte, no me va a dar una camiseta, pero yo me la voy a comprar. ¿Partido para reivindicarse el sábado? Un 8, un 8. ¿Dónde va? No, un 8-2. Un 8-2. Un 7-5. 7-5-8 para mí, un 7-6. Pues yo un 6, un poquito más superado que, un poquito mejor que mayo. A mí, a mí de la defensa fue el que más me gustó. Y si hay partidos, no, es que a mí me parece exajado, no es que ponéis algún partida de mí, al hacer edición, que el partido hizo un partidazo. A ver. No, a mí hoy no. No, no fue tampoco su mejor partido. A mí, comparado con Hugo, estuvo un poco mejor. Para mí, sí, yo yo un 7, un 7 como mucho. Un 7. Yo le daría un 6-5, 7, más, ¿no? Un 7-5. Ya está, yo le daría un 7-5. Yo un 6-6-5. Un 7-5. Lo que hizo Hugo. Tú. Bueno, desearos a todos un feliz 2021, a ver si se acaba esta pandemia, y aprovechar para mencionar a mi equipo, el Salvaterra, que está ahí en segunda regional, a ver si ascendemos a primera, y nada, a tope con el Salvaterra, y a ver si le ganamos al Madrid, y gustís estas noches. ¿Cómo que le ganamos al Madrid? ¿Qué? A ver si le ganamos al Madrid, coño, joder. El Celta, no el Salvaterra, el Celta. No, ya, no te jodas. No, el Salvaterra tiene un delantero que es aparejador, creo, ¿eh? No, no, es un guayo. Es el primo de Maxi, que se quede aquí. ¡Qué bueno! Es Uruguay. Mira, mira, Invitamos al delantero del Salvaterra, aquí, a una entrevista, si queréis. Habla con el Bustis. Ahora la flapa y pagar. Quiero, quiero decir una cosa, antes de acabar el directo, porra para el partido contra el Villarreal. ¿Contra el Villarreal? Ah, que contra el Ibiza no hay porra. Javi, estás menospreciando a la Ibiza. Me cago en tu... Hacer porra contra la Ibiza también. ¿Con aspas o sin aspas? Contra la Ibiza con aspas, tú estás en fuerza. no es la porra contra la Ibiza. Contra la Ibiza, gol de David Goldar, 1-6, gana el Celta. Yo digo que... 1-6, yo lo firmo ya. Jugamos en Ibiza. Sin Ibiza. Pues yo digo... Y Godem Remor, que va a estar Mr. Celta contento. 0-2, 0-2, gol de Ibiza, gol de Bicicleta. Sí, DJ, ¿qué es todo? Yo digo que ganamos 0-4. 1-3. DJ Teo, H intercalada. Yo, 1-2, goles de Javi Lara para el Ibiza y goles de... Lautaro y... Javi Lara sigue jugando. Javi Lara para el Ibiza. ¡Gol, gol, 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 gol! Una promesa, una promesa. El CED ha salvado. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. A ver, a ver, hostia. A ver qué haces. ¿Qué vas a hacer, tío? Espera, 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 déjame. Ese Javi. Vamos, Javi, vamos, Javi. Esto va por todo el CEDismo, por todo Vigo y por todos los del podcast. Por todo Vigo y por todos los del podcast. ¡No salta, tío! ¡No salinas, por qué? ¡Hay un muchachada que canta por ti! ¡Va a salta! ¡Va a salta, hostia! ¡Qué vamos! ¡Dios! ¡Qué importante! Tema porra. Normalmente hacemos las porras y sudamos del tema. Pero eso se acabó. ¿Por qué? Porque acabo de inventar la competición de la porra. La marciporra. En que, cuando hagamos la porra, por cada persona que acierte la porra... La marciporra. ¿Vale? Es que acierte se lleva la marciporra. No, 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 no. No, no, no. Está muy cotizada. ¿Acertó alguien en el último partido, Marci? Tú, 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 yo. Tú acertaste el resultado, por lo cual tienes un punto. ¡Vamos! Vamos a continuar. La marciporra. La marciporra, tío. La clasificación tal y como va por el momento. Entonces, el primero va, míster, con tres puntos. El siguiente vendría a ser Paesón con un punto. El siguiente sería Marti con cero puntos. Y después vienen todos los demás que también tenéis cero puntos. Y estamos empatados con Emre Mor, que también tiene cero. Una pregunta. ¿No juega a Iborra el que ni escribe ni borra? ¡Madre mía! ¿Qué pasamos aquí? ¿De First Days al Club de la Comedia o qué es esto, tío? Vamos a echarle corte a la mierda. Es que era malo, pero este me cago en Dios. Yo no creo que llevara mala intención. Lo que sí lo vi es muy torpe. Porque yo no sé cómo hostiasito. Ya no solo que entre con las dos piernas por delante. Es que si es cristal, la pierna izquierda la lleva a una altura. Aquí hacía como una tenaza. Mirabas la escena y es como... El ataque de la pinta. No, 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 no. O sea, no sé qué hostiasito. Además que es un tío grandullón y tal. Esa jugada así el tío por el aire, con una pata a la altura del pecho del otro. Yo, claro, he visto desde el prisma del árbitro. En un principio normal que pensara que era roja. Pero yo, bien arbitrado, yo también le echaría la maría. Pero que alguien me explique qué acaba de inventar ahí el ataque de la tenaza esa que quiso hacer. ¿Qué hacía como una pierna? Le quiso pegar con la marziporra. Ponerse visto así. Mira. Lo pego de la parte de la marziporra es un hecho en roja. Lo suspende en una liga entera. Bueno, ya que estamos todos, quiero decir una cosa y es que estamos a siete seguidores. Bueno, suscriptores en este caso. De los 900 suscriptores. O sea que, chavales, si podemos... A ver si lo logramos ahora. Si podemos... Estamos siete. Recarga, recarga. Estamos a siete suscriptores. Si podemos conseguir ahora esto, hay que hacer un insight. Aquí falta que acabe la temporada. No, insight con mil. Insight con mil. Bueno, insight con mil. Hasta que como acabe la temporada y no haya mil, mal. Tiene que haber mil. Mil. Mil y si ves cosas muy guapas. Yo confieso que me hice seguidor la semana pasada. Es tarde si la dicha es buena, don. Venga, quedan cinco. Quedan cinco. Bueno, eh... ¿En serio? Cuatro quedan. ¿En serio? Venga. Hay que hacerlo hoy. Hay que hacerlo hoy, tío. Vamos, vamos, vamos. Venga, chavales, chavales. Le mandan mis manos a vuestros amigos, a vuestros compadres, que se suscriban. Suscribir. Sus abuelos. Y el like, ¿eh? El like y la manita darle ahí también. A ver, a ver, a la campanita. A ver, a la campanita. La verdad es que no somos... Andrés... En serio. La verdad es que no somos un podcast que pidamos nunca hacer esto, ¿eh? En serio. Dos. Dos. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Chavales! ¡Gracias, chavales! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Chavales! Ya somos, ya somos, ya somos. Chavales, gracias. ¡No, qué bien! ¡Nos queremos! Vamos a por mi nueva. Coger móviles de vuestros amigos, abuelos, bisabuelos y tal y venga. Tenemos hasta las 12 para llegar a 2.000. Darle cañita, chavales. Y un 10 para... ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡Es el equipo de Codet! Un 10 para el 3 de Codet. ¡Qué menudo dictadura, tío! Con las chanetas rodando de fondo. Suscribiros al canal, por supuesto que he visto que ha bajado un poco la cifra. Y nada, chavales, un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, como digo. Y a la celta. ¡Chao! 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 ¡Chao!